Hola tal, bienvenido a Autorizados Zacatecas, el día de hoy me encuentro en Kia Bernardes Zacatecas y te voy a platicar del nuevo Kia Rio Hatchback en su versión X-Pack esta unidad cuenta con un motor 1.6 litros, 4 cilindros, 16 válvulas con 121 cabellos de fuerza y 111 libras-pie de torque y un rendimiento estimado por parte de Kia de 17 kilómetros por litro combinado, el resto de los rendimientos te lo va a dejar en la pantalla en la parte frontal vas a encontrar faros con encendido automático luces diurnas multiproyector en LED sus direccionales o intermitentes son de uso convencional y en la parte baja vas a encontrar faros antiniebla que son de proyección también además encuentras un detalle negro brillante que abarca toda la parte frontal de la parrilla al costado encontramos una suspensión delantera tipo McPherson y una suspensión trasera de viga tubular como seguridad en las llantas encuentras frenos de disco en las cuatro ruedas sistema de frenado ABS, control electrónico de estabilidad sistema de ascenso en pendientes y continuando vamos a encontrar sus luces direccionales que vienen incluidas en los espejos laterales que además son abatibles electrónicamente y calefactables las manijas de esta versión vienen en cromo en la parte superior vas a encontrar estos rieles y te recomiendo te aconsejo que te puedas comunicar con tu asesor de confianza para que te explique y te platique cómo los puedes agregar a tu financiamiento para que no tengas que hacer un pago de contado como puedes notar aquí también en esta unidad que es la versión XPAC cuenta con su quemacocos además de su antena tipo aleta de tiburón en la parte trasera encuentra su tercera luz de freno luces LED también en las calaveras el resto son convencionales el nombre de la unidad ya con su nuevo emblema la cámara trasera y en la parte baja encontramos también sensores traseros por cierto un detalle muy importante es que la cámara trasera cuenta con luces con líneas de guía dinámicas y aquí pues el nombre de la unidad ahora te muestro la cajuela para la apertura de la cajuela encontramos un botoncito aquí en la parte de abajo tienes que abrirla de forma manual en la parte superior encuentras este espacio para poder cerrarla cuenta con cubierta de privacidad sus correas la cajuela pues se ve bastante amplia la capacidad de la misma te la voy a dejar en la pantalla para no deberte esa información vas a encontrar también ganchos de sujeción en ambos costados iluminación dentro de la cajuela que es en color ámbar en la parte baja levantamos el tapete y encontramos su llanta de refacción de tamaño compacto con su rin de acero por último te platico que aquí al costado izquierdo vas a encontrar un pequeño espacio para objetos y como puedes notar los asientos son abatibles 60-40 y cuenta con seguridad ISOFIX de anclaje ISOFIX mira ahí está al interior aquí en las puertas vas a encontrar el seguro para niños ahí está los materiales en la parte de la puerta trasera son en plástico rígido sus manijas en un tono gris toda esta parte de abajo viene en las mismas condiciones esto ya es ligeramente acolchado vidrios eléctricos para las cuatro ventanillas en la parte baja portabotellas y un sistema de sonido de seis bocinas los asientos de esta unidad son en piel sintética y están micro perforados encuentras también cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores también sus cabeceras que cuentan con ajuste manual si ingresamos mira el asiento del conductor está ligeramente un poquito más atrás de lo que es mi posición de manejo y aún así tengo espacio muy buen espacio para las rodillas espacio para las piernas y este es el espacio que encuentro para mi cabeza toma en cuenta que yo mido 1.75 para que lo tomes como referencia asideras en la parte superior vas a encontrar tres ahí está la otra y aquí de este lado junto con su ganchito para la ropa iluminación en color ámbar que está en su posición central de toda la cabina y un revistero en la parte trasera del asiento del copiloto para terminar vas a encontrar aquí en la parte de abajo una entrada USB tipo A y ahora sí pues lo más importante que lo vamos a encontrar en su cabina principal en las puertas delanteras encontramos el mismo material manijas en el mismo tono obviamente esto igual ligeramente acolchado los controles para las cuatro ventanillas la ventanilla del conductor es de un solo toque el bloqueo de los vidrios el cierre centralizado de seguros y el ajuste para los espejos laterales que como te mencioné anteriormente es ajuste eléctrico y este botoncito te va a servir para poder abatirlos desde la parte interior el asiento del conductor cuenta con ajuste manual de seis posiciones esta varilla te va a servir para ajustarlo referente a la distancia de los pedales por cierto los pedales tienen esa pequeña cubierta en blanco porque obviamente es una unidad completamente nueva pero son con detalles en cromo esta pequeña palanquita para poder abrir el cofre este botón de aquí te va a ayudar para poder ajustar la intensidad de la iluminación y a este botón que pues yo te recomiendo nunca apagarlo es para activar o desactivar el control electrónico de estabilidad ahí encontramos en la parte de abajo del volante esta pequeña palanca que te va a ayudar para poder tener un ajuste periscópico que significa que lo vas a poder adaptar tanto en altura como en profundidad tu volante según tu estilo de manejo ingresando en la parte del tablero igual nuevamente plástico en la parte superior encontramos sus viseras que cuentan con espejo de vanidad además de su iluminación en forma manual en color ámbar al centro nuevamente iluminación esta es individual el control para el quemacocos y portalentes la visera del conductor viene en las mismas condiciones el espejo retrovisor central cuenta con ajuste manual para el día y para la noche para evitar que te encandilen las luces del vehículo que traigas en la parte de atrás encuentras también un volante multifunciones que está forrado en piel en la parte del costado izquierdo vas a encontrar el control de voz los modos para la computadora de viaje que por ciento es un clúster de instrumentos de 4.2 pulgadas su pantallita aquí central el velocímetro y el tacómetro son análogos regresando al volante los botones para las llamadas volumen y cambiar canciones del costado derecho vas a encontrar su botoncito para la velocidad crucero y aquí vas a poder ajustar la velocidad a la que quieras ir viajando su pantalla es una pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica y encuentras detalles en negro brillante en todo alrededor de la pantalla además de en las salidas del aire acondicionado aquí nuevamente un inserto en un plástico de tono gris bajando encontramos su sistema de encendido por botón el botón de las intermitentes un aire acondicionado automático aquí encuentras un pequeño espacio para objetos un detalle en negro brillante que le da un aspecto como si tuviera un poco más de profundidad entrada USB tipo A entrada de 12 voltios espacio para el celular que está corrugado y es en plástico rígido su palanca de velocidades es forrada en piel de transmisión automática de 6 velocidades en la guantera ahí está cuenta con una ligera amortiguación al abrir iluminación también y se ve que es una guantera bastante amplia dos portavasos en la parte central su freno de mano que es de matraca y aquí en el descansabrazo central encuentras este pequeño espacio para que puedas guardar objetos ahora muy importante la seguridad vas a encontrar 6 bolsas de aire eso quiere decir que son 2 bolsas de aire frontales 2 laterales y 2 tipo cortina que van a abarcar hasta la segunda fila el precio te lo voy a mencionar en un momento el precio de este Kia Rio Hatchback en su versión X-Pack es de 390.900 recordemos siempre por favor que es un precio sujeto a cambio sin previo aviso y yo te recomiendo y te aconsejo que te comuniques con tu asesor de confianza para que te pueda dar una cotización a tu medida y personalizada y toda la información que necesites respecto al financiamiento yo te agradezco que te hayas tomado el tiempo de ver el video por favor apóyame con tu suscripción y con los anuncios para poder mejorar la calidad de mi contenido ahora por último si tienes interés en adquirir una unidad te puedes comunicar conmigo y yo te puedo facilitar el contacto de un asesor de aquí mismo de la agencia Kia Bernardes Zacatecas para que te puedas contactar con él y pues nuevamente que te dé toda la información que necesites nuevamente gracias por ver el video y pues aquí nos seguimos viendo hasta luego ¡Gracias!